Piensa que has merecido, que hemos merecido, y todo lo que le ha hecho por nosotros que hemos merecido Más bien lo que hemos merecido, aquellos que se han humillado y arrepentido y tornado al Señor con todo el corazón, no les ha dado lo que se merece Porque si fuera así, mereciéramos condenación Pero cuando hay arrepentimiento y se torne a ser el Señor con todo el corazón Dios es bueno Y podemos decir Digno eres Digno eres De la gloria y alabanza Digno eres Jesucristo Digno eres De la gloria y alabanza Digno eres Si tienes dos manos, levántalas Digno eres Digno eres Digno eres De la gloria y alabanza Digno eres Digno eres Digno eres Aleluya De la gloria y alabanza Digno eres Digno eres Digno eres Digno eres Digno eres Digno eres Aleluya De la gloria y alabanza Digno eres Digno eres Digno eres Digno eres Digno eres A Él pertenece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Jesucristo, digno eres de la gloria y la alabanza. Digno eres, digno eres, digno eres de la gloria y la alabanza. Digno eres, Jesucristo, digno eres de la gloria y la alabanza. Digno eres, digno eres de la gloria y la alabanza. Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo.